Ya sabéis chicos, estas son las runas con Talon, la más utilizada, vale, dominación, electrocultar, impacto repentino, colección de globos oculares y cazadores definitivo, y de secundaria, brujería, capa del limbo y celeridad, ya sabéis, capa del limbo y cazador definitivo, son perfectas para Talon, por el tema de su pasiva de las 3 acumulaciones, y la definitiva, así que nada, vamos a ver que tal, es arte guapo que pasa gente, vale, aquí estamos con Talon mid, vamos a ver que tal chicos, os dejo las runas en la descripción, en un link, como siempre, y bueno, ya sabéis que con Talon, mejores jugadores defensivos los primeros niveles, hasta donde se tenga la ulti, como que paso, y me va contra un Zed, paso, paso, así que, me gustaría intentar cruzar un poco, y terminar gankeando, junto con la E, muy bien, encima de mi me toco un Zed, en serio, es que es el juego, es que lo odio, con Malfa, y el acelerador, es que se pone un anillo de... con un anillo de... me dio, cabrón, tiene mal cabrón, como no gasta mana, va a estar jodido, el jungler enemigo es Rek'Sai, ok, dicen que ha vuelto un poco, ¿no?, al meta, Rek'Sai, creo... joder, que alcance tiene, ¿no?, vale, tengo la E, al nivel sólido... nada, no puedo hacer nada... Zed, Zed, no hay más... Tío, es que odio a Zed, no puedo con él, ahhh, que asco de campeón, en serio, tío, preferiría que me hubiera salido cualquier otro, pero cualquiera. Uy, me he quedado pillado tú en la torre. Qué asco, tío. No, voy a tener que jugar súper defensivo. Es ese. Hace mucho tiempo que lo juego. Bueno, este me lo llevo. Ojo. Hace mucho tiempo que lo juego de verdad aquí. Es que además la putada de Zed es que pulsea bastante rápido, si no se bajaría, pero es que el cabrón puse en cero coma también. Mira, le fallo gordito. Buena hoja de defensivo. Buena hoja de defensivo. Buena hoja de defensivo. A por los 200.000 puntos. 295.000. 306.000. 401. 402. 42. 42. Tenía ya la... ¡Hijo de puta! ¡Oh! ¡Jódete! ¡Hala! Tenía la ulti ya, qué cabrón ¿Un gran enemigo era... Rek'Sai, uf, me puede saltar No sé ahí dónde está Rek'Sai, ¿no? Por ejemplo, me gustaría formar un poquito más porque voy bastante mal Vale, perfecto ¡Joder! No, ya, no, ya, no No son los ojos, ¿eh? Es ese... Ah, vale, no Está aquí Vale, Rek'Sai está por aquí, ¿vale? Por ahí está Es ese mid, es ese mid Os puede bajar Zed, ¿eh? Está bien no aquí Sí, está bien no aquí Sí, está bien no aquí ¿Qué vendrán? Sí, 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 mira, mira Bien, adiviar Voy a bot, ¿vale? Hostia Está aquí Zed Vale, voy a bot Por detrás, ¿vale? Gris Buah, estás por ahí, ¿no? Vale, chicos, chicos, chicos Vamos Yo pongo ¿Por? Ay, que se va a Chaya Joder Que estoy aquí, Chaya Aunque fueran básicos, tío Buah Eh, tío Es que dime que te va así así Ni bajo Va, voy Tengo ult, ¿eh? Uh, está Rek'Sai Va, al menos Mira, está bien Mira Vale, gracias Mira, por eso quería que te quedases Euphoric Porque era muy seguro Que al menos una kill Si hiciéramos Al menos una assist Te llevabas Es ese E-Mid, ¿eh, chicos? Y es ese top también Vale, venga La cosa no va mal Menos mal Lo único de, tío Es que odio hacer Es que Es que campeón, tío Pero bueno Ya sabéis, chicos La W hace bastante daño Y al volver Ralentiza Mata hace un poco más de daño Ralentiza No, olvídate, olvídate, ves Creo que no me matará No No Vale, no está mal Vale, tengo ulti en 8, 7, 6, 7, 7, 8 Voy a ir a medio A ver si viene Es que digo A ver si viene Tiro la ulti No, 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 no lo sé No No puedo hacer nada más Y ya sabéis, chicos Que la electrocuta Le va muy bien a Talon Por el tema de la pasiva De los tres sangrados Porque le metes 3 habilidades o básicos Le añades 3 sangrados Y a las 3 hostias Que le des al campeón Pues salta el Ay no se ni hablar El electrocutar Así que Hace bastante gusto al cabrón Ese se mide No se donde esta este Voy otra vez a bot Estoy bajando Hay puto coming Chicos Vamos chicos Vale perfecto Muy buena chicos No No Vámonos Uff Digo que estoy muerto Vale muy buena chicos Hostias No 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 Gen No Dios Menos mal Ay Dios Vale Zed está en En bot esto Kale 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 Buah va a 05 Kale Kale Que asco Ya está por pidiame la botas esta Pero bueno Es que juega se nota que flipas Pero bueno No puedo ir ahí Necesitamos un poco más de daño yo creo Noγ Ahora Quiero intentar S1 No S1 Vale T4 T5 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 T0 T5 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 T7 T5 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 T6 T5 Justo Talon eh, como me mola Lo del salto No te voy a tener cuidado Vale, Zed baja eh, Zed está bajando chicos Zed está bajando eh Ya puede correr No, las frutas cabrón Zed baja Zed baja Zed baja Zed baja Me estoy yendo pero estamos jodidos ahí eh Vale perfecto Uy buenisima chicos Muy buena ¿Qué cosa la hemos hecho? Oh, oh Oh, oh Retirada ¡Hostia, que está aquí Fiora! Pero qué cojones, tío Estaba aquí Fiora Me cago en la puta Qué asco Un putado, ¿qué? Ya sabéis chicos, con la Q Si tiras la Q a distancia A un objetivo, salta hacia él En cambio, si estáis cuerpo a cuerpo Y las quiteas Al objetivo con la Q Consigue Regenación de, bueno, te recuperas Una pila y 50 de CD Claro, es que han hecho suave Puedo oír, ¿eh? Hostia, ya no Ya no me apetece Es guapé, ¿eh? Uf, menos mal que no he saltado Si no me habría pillado ahí Más zácar que yo haya detecado Vale, tengo ulti, ¿eh? Uf, esa Fiora va así cero, chaval Quizás tendré que tirar la ulti No sé Quizás me dé la vuelta y voy a por Es real, ¿eh? Joder Puta ulti de marzas Lo tenía que haber hecho antes Fallo mío Tenía que haberla tirado antes la ulti Buah, es que Olí a hacer Buah, es que Kale va a 07 Vamos a jodir O sea, chicas Y te toca todo Y re excita tú Vamos a ir a ver Déjame reír Uf, el heraldo se han hecho Vale, voy a bot Porque si te estás viendo el Drey No voy a hacer que aparezca Vale, buena idea Está bien Puede entrar, ¿eh? Tengo la ulti Yo creo que el manzajal me lo puede hacer En un combo Eh, vale Voy a bot Va, viene Rex Ahí me cae la hostia O sea Chicos, chicos, chicos Justo No Hijo de puta Madre tú Hostias Me he visto ahí más muerto Me ha jodido muchísimo El sable pistola que tiene Pero bueno Por suerte Mira, me he salvado Vale Joder La garganta, ¿eh? Cuidado, va a bot el manzajal Les llego Ok Vale, el heraldo lo tiene real, ¿vale? Vale Uh, mete bastante el cabrón La verdad es que el real ahora mismo está bastante rotillo el cabrón Lo usa mucha gente Eh, top Vete rápido, ¿qué hay? Tengo ulti en breves, ¿eh? Yo creo que se lo podemos hacer Buah, mira Hace de mod Yo que ya estaba en mí No, no, no me la dejes No, no me la dejes No, no me la dejes Estiendo Bueno, ya no Ahora sí No, tenía la ulti aún Buah, chaval Dios mío Ah, me voy a comprar esto Me voy a ir a por la Yohumo Ya queda un punto Y luego me va a tirar a la hora Ah, me voy a pegarlo A ver Opsia Uy Esa ulti es real Vale Vale, yo creo que puedo matar Tengo Espera Puedo matar al mata No tiene la ulti otra vez, ¿no? Menos mal Por un momento he dicho Que la tiene otra vez Tenía que haber tirado a Yohumo Creí que no hacía falta Y ese Bueno, ha sido bueno Al menos Si, ese es el nombre Que tengo aquí Eh El gago P Espacio Senpai Este que veis aquí Y el LAN es En vez del Senpai este LAN En mayúscula Eh Latinoamérica Norte Luego en LAS Tengo también lo mismo LAS Así que me queréis agregar Pero No juego nunca Porque tengo 400 y pico de ping Y ahí ya sí que no puedo jugar Es que es imposible Lo intento y no puedo Joder, en serio, tío Me da suerte también Me aparece este aquí Vale, puta No hay No hay No hay No hay No hay vale, acabo de salir si os esperais estoy dando voy a es que macho, como corre va, es putada he intentado meterle la QB si le metía la QB y la WA real moría putada pues la real si que me la real la fiora si que me tiene una salvajada oh buena corre, corre veste, tenía que haber seguido corriendo vete por aquí hazme de perder tiempo, no los minions uuuh, esos básicos menos mal bueno, al menos has aguantado ahí menos me hay que tirar la ulti porque, bueno vale, putada un minion nada, vale, pero a veces me gustaría si puse bueno, si no se ha riesgo de cojones, pero bueno lo que no es que con la Hull la agitando con la Hull regenera regenera vida, así que va, ya me piro mira, viene a por mí yo creo que me da tiempo, ¿no? si si perfecto voy, eh joder, ya está este joder, ya está este joder, hostia buenísima Rakan buah, cuidado con Fiora que está fedadísima cuidado, cuidado yo diría de de pirar no, no me fío así lo puedo pillar saltando paredes no tengo miedo no, pero ¿por qué te metes? Raves bueno, al menos, mira ah, qué pena dios, me salvo qué putada bueno, habéis matado Fiora, ¿no? vale, vale está bien si no muere vale os iba a decir, si no muere nadie más ha sido worth no, ya no gracias por el fuego el papu ahora voy a mí vale, acabo de resucitar ahora vale, perfecto no muere what creí que moría, tío joder cago en una puta el silencio coño no me lo creo yo creí que moría es real, tío por eso le dejé me cago en una hostia qué fail el mío qué fail lo siento mucho, chicos eso ha sido un fail muy bestia sí, 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 sí sí, sí, sí Vale, muy buena Joder con la ulti, eh Que joder, ulti Vamos a fulllocker Uy, que bonito Buenísima, chicos No, uy, que cabrón Sakura ahí, eh Ojo, pues si queda regenerado vida el cabrón, eh No me hagas que se salva Por favor, chicos Decidme que no No, 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 pero por qué sirves Pero por qué sirve Ay, Dios, estás más muerto Vale, a ver Voy a bot ahora que salgo de base Esta partida está ya Imposible Me parece a mí No, 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 no Me parece un poco Ah, 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 ah Vale, buena. Voy a tener cuidado, eh, que están todos ahí. Vale, quédate tú. Bueno, voy ya, voy ya. Eh, top. ¿Cómo aguanta, tío? Madre. Aguanta, que flipa, ¿eh? Joder. Puede ser Rexha, eh. Tengo una ulti, eh, chicos. Bueno, vamos a full. Ah, tal, por culo. Joder, que pisao. Joder, la figura, chaval. Hostia, así metes, eh. Madre, tío. Quizá no tenía que haber tirado el reloj en ese momento. Pues digo, va, viene el otro y me van a hacer un focus aquí. Va, qué pena. Vale. Vale. Va, buena kill. Sí, te los haces a los dos, eh. No, dale. Si vas a morir igual tú, dale, tío. Vele dando. Vale, tengo ángel. Vale. Ahí estás por hoy, Talvo. Sí, sí. Yo no vengo en 10 segundos, al clin. ¡No! ¡Ay! ¡Qué puto! Mira, al menos Se quedó sin ulti Me mató justo, pero Está en el otro lado Se quedó sin ulti, ¿no? Se jodan ¡Ah, pringao! Claro, esto es el inhibir Defenderlo, que yo no puedo Sí, vamos allá Vamos a parar la hidra Bien, estén... ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡anken Και Eion! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Yres! ¡Ay! Bueno, la partida esta está complicadísima Mío Me lo pido Es verdad Pero que dice el malta, tío Sí, vamos dos para allá Vale, ya levantamos Tenés que haber ido delante Extiendo Bueno Corre, Rakan, corre Vale, bueno ¿Ves? Sabía que estaba aquí Bien Que cagada Es que tengo la ulti por eso mismo Digo, si lo hago rápido Nah, ya no puedo hacer nada Vuelvo a ver si salgo ahí contra la vida Esperad, chicos Vamos a montar Entro, 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 entro Pero ven Vamos La otra Ya, ya, ya Ya, ya, ya Joder Oh, bueno, bueno, bueno Al menos Oye Al menos lo he matado Digo, antes de morir Ese tiene que morir por cojones Vale, buena Que hace lear real, tío Que hace lear real, tío Va, no me llega para esto Doscientos más Y ya tengo la hidraura Con eso sí que meto unas hostias Bueno, al menos chicos Hemos intentado ahí Hemos aguantado como campeones Uy, graves Uy, oh, buena Vale, buenísima, buenísima No, en top Vamos Que no lo rompan No, euphoric, cuidado La vida Joder, lo mismo es lo que te meten Hostia, te estás metiendo unas hostias Buena, chicos Ha estado bastante bien, la verdad La partida Al menos Hemos aguantado ahí como los campeones Así que yo creo que está la subida al final Porque Uy, que raro se ve esto, ¿no? El Rakan y el Lachayatu Así que nada, chicos Un placer Ya sabéis, si os ha gustado Like, si no os ha gustado Dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente